Comenzamos, comenzamos. 3, 2, 1. La llegada del 10 de Aladino de Cristian Cueva hace pensar que ahora Alianza Lima tiene un equipazo para arrasar tanto en su torneo local como en la Copa Libertadores 2023. Sobre todo para borrar de una vez por todas esta mala racha que viene arrastrando el equipo de no poder ganar un partido hace más de 10 años. Pero la pregunta ahora es ¿realmente Cristian Cueva se convertirá en el salvador de este equipo o será otra ilusión más que los hinchas pagarán muy caro? Que hasta el final acompáñame porque en este vídeo y tercer capítulo del club Alianza Lima rumbo a la Copa Libertadores 2023 voy a estar analizando cómo juega, cuál es el estilo de juego de los íntimos de la victoria y cuál podría llegar a ser el aporte de el 10 de la selección peruana. Si te gusta y te parece interesante el contenido de este canal te invito a que te suscribas, nos dejes tu manita arriba y actives la campanita si youtube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y además porque es la forma que tienes de apoyar este canal. Así que ahora sin más empezamos. Una de las preguntas más frecuentes, más recurrentes a miras, a puertas del inicio de la Copa Libertadores es ¿cómo juega Alianza Lima? ¿Cuál es su estilo de juego? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Y cuando intentamos hablar o explicar acerca del estilo de juego de Alianza Lima, muchas veces tendemos a asociarlo con la tradición, con la leyenda, con la creencia del ADN del fútbol peruano. Aquel fútbol habilidoso, creativo, vistoso, de gambeta y más con la llegada de Cristian Cueva es como que a todos nos brillaron los ojos y además con el plantel que armó Alianza Lima ahora para poder competir en la Copa Libertadores, a todos seguramente se nos cruzó por la cabeza de que encaja perfectamente con este estilo de juego. Sin embargo, la cosa no es tan así. Sino que Alianza Lima ha tenido muchísima influencia del fútbol uruguayo. Muchos técnicos como Bengüetea, Sanguinetti, Peluso, que llegaron con fórmulas exitosas, que pudieron conseguir títulos, sacar campeón Alianza Lima y también de todos los jugadores uruguayos que formaron parte del plantel durante toda la historia del club. Sin duda han dejado su huella, su marca, su influencia de un fútbol mucho más directo, más vertical, más de ir a buscar el resultado, más de duelos ganados que de la tenencia de la pelota, de la posesión de la pelota o del juego bonito que tantos nos gusta ver. José Carlos Rojas, en su libro El fútbol de los íntimos, nos permite comprender mucho más este proceso de formación y consolidación del estilo de juego del club Alianza Lima. Así que, si te interesa, échale un ojo. En lo que va de la temporada 2023, en cuanto a posesión de la pelota, tenencia de la pelota, de los 19 equipos que conforman la liga peruana, Alianza Lima se encuentra en el puesto número 16 del ranking. Y en cuanto a duelos ofensivos, Pablo Zabac se encuentra en la primera posición con el mayor porcentaje. Por otra parte, el avance de la tecnología, del análisis de datos que se hace actualmente en el fútbol, inevitablemente ha permitido que haya un trabajo mucho más técnico, mucho más especializado, más estudiado y que cada vez se vaya dejando más de lado este juego bonito que tanto queremos y que tanto nos gusta ver. Y esto hace que el estilo de juego de los equipos sea cada vez más flexible. De acuerdo al rival que tengas que enfrentar, si jugás de local, de visitante, de la importancia del partido, de los momentos del partido, del estado físico de los jugadores, de las lecciones y un montón de variables más. En su liga local podríamos decir que el estilo de juego de Alianza es más directo, más ofensivo, más vertical de ir a buscar el resultado. De hecho, en la temporada 2022, los íntimos de la victoria tenían el mayor porcentaje de ataque posicional con remate al arco que el resto de los equipos de la Liga 1 y en algunos casos hasta duplicando al rival. Pero la cosa comienza a ser completamente distinta, completamente diferente en torneos internacionales, en donde Alianza se enfrenta a equipos de mayor jerarquía. Por lo tanto, tiende más a defenderse o a neutralizar rivales que ir al ataque o ir a buscar el resultado. Y lo que hace que inevitablemente su fase ofensiva caiga drásticamente y que su estilo de juego tenga más que ver con replegarse o adquirir una actitud más defensiva. Por ejemplo, aquel partido con Real Play en la Copa Libertadores 2022, en donde los íntimos de la victoria adquirieron una actitud mucho más defensiva en su sistema 5-4-1. Y con un porcentaje del ataque posicional con remate al arco del 14%, a diferencia del equipo millonario que lo hizo con un 47%. Por eso hoy en día tratar de determinar, encasillar un estilo único de juego y pretender a salir a jugar así en todos los partidos representa un riesgo muy grande y de hecho ya lo vivió en carne propia Alianza Lima, porque hace más de 10 años que no pueden ganar un partido en este tipo de torneos y además también recibiendo goleadas importantes. Sí, sí, eso ya me lo dijiste. Ahora vamos a ver qué nos puede aportar Cristian Cueva en este equipo. Te cuento que en mi Instagram estoy subiendo un montón de contenido saludable de fútbol y algunas cositas de mi vida diaria. Así que te invito a que te pases por ahí, me dejes un hola y de paso, me sigas. Todos sabemos de que Cristian Cueva no juega un partido oficial desde el 31 de diciembre del año 2022. Además de que no está en ritmo competitivo, de que va a necesitar algún tiempo para poder adaptarse a este nuevo plantel y que sumado a ello es un jugador de más de 30 años, por lo que pedirle rendir al máximo en dos torneos paralelos y la verdad que sería mucho pedir. Según un estudio del laboratorio del Barca Innovation Hub, acerca de la influencia de la edad en el rendimiento de los futbolistas, llegó a establecer de que aún no se sabe muy bien cuándo el futbolista alcanza el pico máximo en su rendimiento y cuándo a partir de éste comienza a decaer. Sin embargo, llegaron a sacar algunas evidencias, algunas conclusiones en cuanto a la edad y el rendimiento. Una de ellas es que claramente hay una disminución del rendimiento físico de los jugadores mayores de 30 años con respecto a los más jóvenes. En cuanto a distancia total recorrida, sprint, velocidad máxima alcanzada, cayendo entre un 5 y un 30%. Sin embargo, en el rendimiento técnico-táctico parece ser de que éste es mejor en jugadores mayores de 30 años con respecto a los más jóvenes. En cuanto a toma de decisiones, inteligencia del juego, el timing para poder manejar los partidos en los diferentes momentos, los pases completados, los regates, pases precisos, anticipación. Además, también hallaron de que futbolistas con más experiencia, como en este caso Cristian Cueva, necesitan menos tiempo para poder adaptarse al nuevo club, al nuevo equipo y también de poder demostrar su mejor nivel desde el inicio. En este aspecto, Cristian Cueva sería fundamental para poder contrarrestar aquellos equipos físicos, atléticos, poder manejar los partidos, poder manejar el ritmo de acuerdo a la necesidad de Alianza Lima en ese momento y poder romper defensas bien organizadas, bien estructuradas con aquellos pases filtrados y aquellas asistencias que están acostumbrados y que tanto queremos ver. También en el caso de que tengan que defenderse, replegarse y tener que jugar al contragolpe, poder tener un excelente asistidor que permita hacer los pases lo más eficaz posible y de poder aprovechar al máximo las pocas oportunidades que le toquen. Ahora vamos a ver un poco los números del 10 de la selección peruana. En la Copa América 2021 Cristian Cueva se ubicó tercero en la tabla de posiciones como el mejor asistidor. En la temporada 2021-2022 en el Alfa T se ubicó segundo como el más goleador del equipo. Ocupó la primera posición como el más asistidor, el que más pases vio y el de más balones tocados en ataque. También ocupó la segunda posición en cuanto más regates completados. Ahora la pregunta es, ¿Alianza Lima armó un gran plantel o grandes individualidades? Y acá me toca ser un poco mala. Muchos creen de que Alianza Lima armó un excelente plantel para poder competir en la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, desde mi opinión, Alianza ha armado un muy buen plantel para poder competir en su liga local, en su torneo local y no así en la Copa Libertadores. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. ¿Por qué digo esto? Recordemos que Alianza se encuentra dentro del combo 3, es decir, de que va a haber dos equipos campeones, dos equipos coperos por encima de él. Y es poco creíble de que le vaya a salir a jugar de igual a igual, porque así lo marcan las estadísticas del club frente a equipos o cuando se ha enfrentado equipos de mayor jerarquía. Es en este tipo de torneos y frente a estos rivales en los que el club tiende más a replegarse, a defender, a neutralizar rivales, que ir a atacar o ir a buscar el resultado. Por lo tanto, se debió dar más prioridad, traer más jales importantes, reforzar la zona defensiva y no al revés. En el siguiente gráfico se puede observar que en cuanto a los partidos que se analizaron del club Alianza Lima, las recuperaciones de la pelota, las recuperaciones en el balón, se realizaban muy próximas al propio arco y no tanto así en la primera línea de volantes. Por lo que es un claro ejemplo de que esa zona es muy débil. Por otra parte, el sector de ataque, en cuanto a la recuperación de la pelota, es muy baja o muy poca su colaboración. Esto va a traer como consecuencia un trabajo mucho más intenso en el medio campo, mayor desgaste físico y también de que sean fáciles de superar en los minutos finales del partido. Y por si fuera poco, en este otro gráfico también se muestra que es en la zona media del campo en donde se producen las mayores pérdidas del balón, con un porcentaje del 38%. Por lo tanto, para poder hacer un buen papel, un buen desempeño en esta Copa Libertadores, para poder mantener el arco en cero, que no ser uno de los equipos más goleados en este torneo, habría que reforzar bien la defensa, bien el medio campo y que el ataque pueda ser lo más organizado posible. De todas maneras, si esto sale bien, si la suerte nos acompaña, comienzan a ganar los partidos y Christian Cueva al final termina siendo el mejor refuerzo para esta Copa Libertadores, esto de todas maneras sería un resultado mentiroso, sería ponerle un parche, porque Alianza Lima necesita de un largo proceso de trabajo, de buenas gestiones en el club, de poder implementar las mejores ideas, los mejores modelos de juego, que sus jugadores lo puedan entender y lo puedan plasmar en el campo de juego. Y no solamente se trata de traer individualidades, buenos jugadores, sino de que estos puedan funcionar colectivamente y sacar lo mejor de cada jugador y ganar partidos tanto a nivel local como a nivel internacional. Porque un equipo, un club grande en su país, también debería serlo y ya debería serlo fuera del mismo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y si es así que nos dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario y te invito a ver este video en donde te cuento lo que no sabías del nuevo plantel de Alianza Lima. Dale, anda a verlo.